Mi nombre es Juan Manuel Vargas, y la gente dice que estoy loco, claro que estoy loco, pero por el fútbol. Allá por esas épocas oscuras de la selección peruana, donde eran escasas las alegrías y los jugadores brillaban más por sus escándalos que por sus actuaciones en la cancha. En ese tiempo había un lateral izquierdo que asombraba tanto a aficionados como a rivales, un jugador que se volvió esa luz de esperanza para una selección acostumbrada a la derrota. Y es que sus tremendos riflazos en más de una ocasión salvarían a su equipo. Sí, de quien te estoy hablando es un jugador que lo obtuvo todo para brillar en un grande de Europa. Sin embargo, la fiesta y su falta de profesionalismo nos privó de ver su máximo potencial. Sin más preámbulo, hoy te contaré la historia de Juan Manuel el Loco Vargas. Juan Manuel Vargas nació un 5 de octubre de 1983 en Lima. El pequeño Juan Manuel crecería en un hogar de bajos recursos, pero esto a él no le importaba, puesto que lo único que cruzaba por su mente era jugar con el balón. A tal punto llegó su obsesión por este deporte que muchas veces no llegaba a comer, puesto que prefería quedarse jugando. Rápidamente en su barrio ya llamaría la atención por su técnica, pero sobre todo por sus tremendos remates. Y es que esa potencia y semejante precisión no eran normales para un niño de su edad, algo de lo cual el pequeño loco era consciente. Así que sin dudarlo decidió hacer pruebas para el club de sus amores. Sí, estoy hablando de universitario de deportes. Como era de esperarse, el pequeño Juan pasaría las pruebas sin muchos problemas. Pero rápidamente aquel niño se daría cuenta de la realidad de su familia. Y es que en su hogar no tenía los recursos necesarios para poder soportar el financiamiento que un futbolista de divisiones menores requiere. Tales como lo son los almuerzos, indumentaria, transporte, etc. El Vargas del pasado se resignó a quedar afuera del fútbol profesional, pero él sabía que mientras pudiera jugar con el balón, él sería feliz. De esta forma continuó con su vida en las calles de Magdalena y el Callao. Disfrutando del deporte que más amaba, una tarde como cualquier otra todo cambiaría para un Vargas de tan solo 18 años. Él se encontraba con un grupo de amigos en el club Terrazas de Miraflores. El destino quiso que el exjugador Chalaka González también esté en ese lugar. Los amigos de Vargas se dieron cuenta de su presencia y lo retaron a jugar un partido. Chalaka aceptaría. Uno a uno aquel jugador retirado los estaba dejando en ridículo. Sin embargo, cuando el balón llegó a los pies de Vargas, este con una finta lograría humillar a la exdefensa, haciéndole una guacha. Esto dejó sorprendido a Chalaka, quien después del partido le ofrecería poder ayudarlo a jugar en un equipo profesional. Pero Vargas rechazaría la oferta, ya que a duras penas estaba pagando los gastos de ser un juvenil en universitario. Aún sabiendo que nunca debutaría por la gran cantidad de figuras que tenía el cuadro crema en dicha época. Tiempo después, Chalaka González se convertiría en DT de la selección sub-20. Y un día paseando con su auto vería a aquel joven que lo dejó sorprendido hace tiempo atrás. Este se le acercó y lo invitó a formar parte de la selección sub-20. En ese tiempo conformada por jugadores como Jefferson Farfán, Paulo Guerrero o Alberto Rodríguez. Nadie lo conocía, pero eso no lo amidanó y sería uno de los jugadores más elogiados del equipo. Pero la suerte del loco no quedaría ahí, pues su club estaba lidiando con muchos problemas económicos. Hasta el punto que los futbolistas profesionales decidieron irse a la huelga y la dirigencia decidió recurrir a los juveniles. Gracias a ello, Vargas debutó oficialmente como universitario el 24 de noviembre en un encuentro frente a Cinciano. Nada más tocar el balón, el loco con un potente riflazo marcaría un golazo de 40 metros. Quienes vieron el partido ese día sabían que aquel jugador se convertiría en todo un crack. En la temporada siguiente anotó 6 goles en 41 encuentros, finalizando su equipo en la quinta posición de la tabla acumulada con 84 puntos, clasificando así a la Copa Sudamericana. Gracias a su talento, el Atlético Colón de Argentina se fijaría en él. De esta forma, el loco podría seguir desarrollando su habilidad para ejecutar tiros libres, adueñándose de los balones parados, pues para Vargas un tiro libre era un penal con barrera. En su primera temporada, aunque al club no le iba muy bien, el loco Vaya que brillaba por su técnica. Es más, justo cuando empezaba la segunda parte del año 2006 llegaría una oferta del Portsmouth FC de Inglaterra, el cual hizo que el peruano viajara a Europa. Tras no llegar a un acuerdo con el cuadro inglés, fue fichado por el Calcio Catania de Italia, por una cifra de 3.350.000 dólares. En el Calcio demostraría de qué estaba hecho, pues sería escogido en el once ideal de la liga y sería el encargado de marcar el gol del empate frente al Milan con un golazo de volea. Pero el buen momento de Vargas no se quedaría ahí, pues en ese tiempo la selección peruana atravesaba por épocas muy oscuras, donde no se luchaba por la victoria ni siquiera por un punto, sino por no hacer el ridículo. En ese momento el loco era uno de los pocos rayos de esperanza que tenía la blanquirroja. Fue para las eliminatorias de Sudáfrica 2010 donde Perú se enfrentaría al Brasil de Ronaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos. Más de un hincha rezaba para que la selección no sea humillada, y al parecer sus plegarias se irían escuchadas. El día del encuentro llegaría, los jugadores brasileños simplemente se estaban divirtiendo, era casi como un entrenamiento para ellos, pero por otro lado Perú lo estaba dejando todo en la cancha. Sin embargo, al minuto 40 Kaká notaría el primer gol del encuentro. En ese momento los hinchas peruanos tan solo esperaban que sucediera lo peor, pero contra todo pronóstico, Perú se defendería como sea. Y al minuto 72, el loco Vargas con un potente riflazo, marcaría el gol del empate. En ese momento todo el estadio gritó de emoción, pues una selección acostumbrada a la derrota, le había podido sacar un empate a la Brasil que tenía tremendas estrellas. Todo gracias al loco Vargas, quien para la época era el mejor jugador de la blanquirroja. El talento del lateral no pasaría desapercibido por los grandes equipos, quienes no dudaron ni un segundo en ficharlo. Es así que clubes como la Roma, Juventus y hasta el Real Madrid se fijaron en él. Sin embargo, sería la Fiorentina quien se quedaría con el peruano. Y aquí veríamos la mejor versión de Vargas, pues jugaría torneos importantes como la Champions, y también marcaría golazos a equipos como el Lyon y el Bayern Múnich. Pero esto no sería todo. No, claro que no. Pues en las eliminatorias frente a Argentina, Vargas se encargaría de marcar uno de los goles más recordados de la selección, y si no es que también el más gritado. Pues al recibir el balón, este decidió recorrer toda la banda izquierda, enfrentando a la marca del capitán de Boca Sebastián Bataglia. El loco insistió. A pesar de que el partido estaba por acabar, el loco corrió, y siguió corriendo, hasta dejar atrás la marca argentina. Con un centro arrasante mandaría el balón a Johan Fano, quien con un tremendo zapatazo anotaría el gol del empate. La hinchada peruana se volvía loca. Todo un país irritaba ese gol. Y el entrenador podía creer lo que estaba pasando, y sería en ese partido donde Vargas se consagraría como un ídolo popular. Pero lamentablemente, dicho partido no sería más que un oasis en el desierto, pues en los partidos posteriores, a Perú no le iría muy bien. Y aunque Vargas estaba en un gran momento, es bien sabido que todo lo que sube, tiene que bajar. El loco pasaría de ser portada por sus golazos a ser portada de revistas de farándula. Como consecuencia, su nivel poco a poco iba bajando, ya no era un jugador indictible en el once inicial, y para su última temporada jugaría 19 partidos y tan solo marcaría un gol. Y por si fuera poco, el loco comenzaría a subir de peso. Esto colmaría la paciencia de los directivos, quienes decidieron venderlo a Real Betis. Pero su paso por España sería muy fugaz, pues para este punto el sobrepeso de Vargas era evidente, y sus constantes lesiones generaron que la directiva terminara con su contrato. Sumado a esto, un joven Miguel Trauco le terminaría por arrebatar el puesto al loco, quien al estar sin equipo y con 34 años, decide regresar al campeonato peruano. Sí, a universitario de deportes. Los cremas lo recibirían con bombos y platillos, sin embargo solo jugaría por dos meses, a no ser que mejorara su condición física. Vargas aceptaría, pero las lesiones no lo dejaban jugar, y como consecuencia su condición física empeoraba. De esta forma transcurrieron los seis meses, y Vargas consciente de su estado físico le propone la directiva jugar gratis. Estos aceptarían, y el loco comenzaría a sacar chispazos de lo que alguna vez fue. Sería el dueño de los balones parados, en más de una ocasión demostraría su clase. Sin embargo, tal y como lo dije, estos solo serían chispazos, pues era común ver como extremos de tan solo 18 años lo bailaban en la cancha. También era común ver como Vargas no podía ganar ningún balón dividido, y en más de una ocasión tenía que recurrir al juego sucio. Pero eso no sería todo, pues con el pasado de los meses se veía como Vargas seguía aumentando de peso. Sumado a esto que la U estaba pasando por una crisis, Vargas ya era visto como un paquete, alguien que solo era bueno en los tiros libres, algo que ni el DT ni la directiva aceptaría. Es así como de una manera triste y atípica, la carrera de Vargas llegaría a su fin. Sin lugar a dudas Vargas fue un jugador que era capaz de brillar en cualquier club grande de Europa. Sin embargo, su más grande problema fue su físico y su poco profesionalismo, pues cuando el Real Madrid estaba por ficharlo, estos desistieron, debido a que un informe médico arrojaba que el físico de Vargas era una bomba de tiempo. Es por eso que dieron un paso atrás, ya que ficharlo era una pérdida de dinero, y el tiempo les daría la razón. De haberse centrado únicamente en su carrera, quizás hoy estuviéramos hablando del mejor lateral izquierdo que la selección peruana alguna vez haya tenido. Pero a pesar de ello, nada le quita al loco, todas las alegrías que nos dio en el pasado, marcando tremendos golazos cuando todo estaba cuesta abajo, cuando la esperanza desaparecía, ahí estaba Vargas. Aquel niño que aprendió a jugar en las pistas, y de la noche a la mañana, pudo tocar el cielo. Así acaba la historia del loco Vargas, el peruano que pudo ser un galáctico. El peruano que pudo ser un galáctico. El peruano que pudo ser un galáctico. El peruano que pudo ser un galáctico.